En el 2014, Perfil Deportivo TV continúa ofreciendo los contenidos más exclusivos y originales en materia deportiva. Semana a semana, Perfil Deportivo les brindará la información al día, con las principales figuras del deporte nacional, Camino a los Juegos Olímpicos, Río 2016. Tal como lo hiciera en el 2013, Perfil Deportivo TV en el 2014 les llevará desde el lugar de los acontecimientos los eventos que marcan la pauta en el deporte nacional e internacional, con el compromiso y la responsabilidad que nos caracteriza y que nos convierten en la opción preferida por ustedes. En el 2014, Perfil Deportivo es más contenido, más interacción, más información. Somos la ventana al triunfo de nuestros atletas, a la colección de sus esfuerzos, a la alegría de sus éxitos. Somos Pasión y Deportivo. Somos Perfil Deportivo.